Tu historia es muy simple, tu ya la conoces No hay nada para esconder, yo vivo en mi mundo solo y muy triste Buscándome algún querer, quisiera decirte mil cosas secretas Porque no me vas a entender, por eso mejor prefiero Quererte como te quiero, y así no me arriesgaré Siento una corazonada, hay algo que crece en mi alma Hablar no me sirve de nada, espero que al fin puedas traducir Sin mentir, es amor sin palabras Siento una corazonada, provoco fuegos en mi mente Hablemos solo con miradas, espero que al fin puedas traducir Sin mentir, es amor simplemente La historia es muy simple, tu ya la conoces La historia es muy simple, tu ya la conoces No hay nada para esconder, yo vivo en mi mundo solo y muy triste Buscándome algún querer, quisiera decirte mil cosas secretas Que no me vas a entender, por eso mejor prefiero Quererte como te quiero, y así no me arriesgaré Siento una corazonada, hay algo que crece en mi alma Hablar no me sirve de nada, espero que al fin puedas traducir Sin mentir, es amor sin palabras Siento una corazonada, provoco fuegos en mi mente Hablemos solo con miradas, espero que al fin puedas traducir Sin mentir, es amor simplemente Y así no me arriesgaré Gracias por ver el video.